Cuatro días he tardado en ver los más de 600 videobooks que nos habéis mandado. La verdad que ha sido una paliza, pero ha merecido la pena. Hemos hecho una selección clasificándolas por personajes y espero que los afortunados podamos conocernos en un casting físico muy pronto. Hola fracasados, estamos de vuelta otra semana más en el podcast en el que os contamos cómo hacer una película de bajo presupuesto en tiempo real. Esta semana el podcast viene cargadito. Nos hemos sentado a charlar sobre el proceso de guión. Estamos conociendo a gente de producción, arte y sonido para ampliar nuestra familia de fracasados. Y por último os traigo una historia muy interesante que tiene que ver con el piano que destrozamos en nuestra película. Así que lo primero es lo primero, vamos con nuestro equipo de guionistas. Bueno, pues estamos aquí con Efren y Fernando, nuestros guionistas de fracasados. Y nos hemos sentado hoy en la mesa porque queríamos saber realmente, queríamos compartir realmente con vosotros cómo ha sido esta aventura. Y la primera pregunta que os voy a hacer, chicos, es ¿os pensabais que esto iba a ser así? ¿Os pensabais que iba a ser más fácil, más difícil? Cuéntanos un poquito vuestra opinión. Yo pensaba que iba a ser más difícil. O sea, a pesar de que ha sido bastante complicado y muy intenso todas estas jornadas interminables de curro y demás, es verdad que yo pensaba que iba a ser un camarote de los hermanos Marx. Y al final, pues todo estaba muy organizado, nos entendimos muy bien. Y a pesar de las complicaciones que entra en un proyecto como este, lo hemos sobrellevado y lo hemos capeado bastante bien para lo que había. O sea, que muy contento. Fenomenal. ¿Y tú, Efren, qué opinas? Bueno, yo en realidad tenía todo el rato como dos vocecitas en los hombros, como una optimista y otra pesimista, diciendo desastre, desastre absoluto. Y otra, muy optimista, que decía, bueno, hay un tratamiento ya. Cuando llegues ahí va a ser ponerse del hogar. Se nota que este Alberto tiene las cosas claras, entonces, bueno, va a ser tirar para adelante. Pero claro, luego estaba la otra vocecita que decía, bueno, es un guión, es un guión. Y la capacidad de que lo hagáis en un mes es muy difícil. Pero es verdad que al final se ha cumplido más la optimista, porque cuando llegamos hicimos una especie de calendario que se ha cumplido casi siempre bien. Y de hecho, a veces hemos ido como un poco por delante. Y entonces, como que todo el rato había una sensación de estar currando mucho, pero sí es verdad que estábamos en una dinámica en la que las cosas iban saliendo. Entonces, como que no me daba miedo meterme en el siguiente paso o echarle cinco horas más hoy, porque era como, bueno, es que se está cumpliendo. Entonces, guay, como que ese miedo justo para mí no ha sido de los más alarmantes. Y hablando de miedos, quería preguntaros qué problemas o qué momentos más terribles habéis tenido durante la fase de, os voy a decir en tono general, ¿no? De un poco lo que habíamos hablado, del principio que nos sentamos los tres hasta cuando estabais en vuestra soledad, cada uno dialogando de esas escenas. No sé si tenéis alguno identificado, algún problema como, mira, yo con lo que más me he topado es con esto, o no, ha sido todo fácil. Para mí lo más crítico, a ver, igual lo pienso y me salen más cosas, pero para mí lo más traumático casi fue el momento escaletar, el momento post-it, porque se parte desde mucho material, desde el relato, el tratamiento, unas fichas de personajes que tenías hechas. Y entonces, claro, ese es el momento en el que la idea está más en el aire y en el que hay como que necesariamente alterar cosas, cambiar conflictos de personaje, hacer que ciertas cosas se sacrifiquen para que se engranajen mejor con otras. Y entonces, claro, eso es como súper delicado. Y digo, no sé en qué momento Alberto nos va a decir, es mi universo y aquí no se toca nada y es fuera de mi despacho. Entonces, claro, era como siempre ir con mucho cuidado, pensando mucho las cosas, se formaban debates casi por cada coma que íbamos avanzando. Entonces, ese momento sí que fue crítico de decir, esta primera semana puede ser que todo vaya de puta madre o puede ser que se decida cada uno a su casa y aquí no ha pasado nada y no me llaméis nunca más en vuestra vida. Entonces, claro, eso para mí fue lo más duro y lo más traumático y lo más de irte a tu casa con el run-run de mañana cómo va a ser esto. Sí, es verdad que cuando partes de una idea que no es tuya y además como muy limitado, como después supimos a posteriori, por localizaciones, por presupuesto, por demás, por tiempo y tal, como que tienes esa tesitura de, en un principio, ir como tener ese alma de guionista de coger la historia y removerla y hacer que encaje y que funcione y tal, y por otro, el no poder tocar todo lo que te gustaría tocar porque estás muy encorsetado en ciertas cosas. Entonces, estoy un poco de acuerdo con Efraín en que ese tiento de ver hasta dónde podíamos modificar la historia, porque uno también entiende cuando escribe que cuando le tocan lo suyo no sabes cómo vas a reaccionar. Entonces, claro, ese tiento de decir, bueno, ¿hasta dónde podemos darle la vuelta a esto para que encaje con nuestra mentalidad o con nuestra idea de la película y hasta dónde podemos llegar? Sobre todo al principio, que no nos conocíamos de nada, era como muy complicado. Y después yo creo que, bueno, fuimos sobrellevándolo bien y montando algo que a priori era complicado, sobre todo siendo una historia tan compleja, porque teniendo cuatro personajes protagonistas, cuatro historias que iban por separado, intentar darle un encaje a eso. Uf, sí, la parte de... Además, que justo ahora estaba viendo la pizarra ahí y te decía que parecía que habían pasado diez años desde que hicimos eso porque, no sé, fue complejo. La primera parte fue como la parte más difícil y una vez que pasamos ese escollo yo creo que fue todo bastante más rodado. Pues yo quería entrar ahora hablando de estos problemas, las complicaciones y trabas en una cosa que me ha parecido muy interesante y quiero compartir con vosotros y es que lo que más me ha sorprendido es que desde el primer momento hemos sido todos muy honestos, hemos cuestionado todas nuestras ideas, entonces lo hemos puesto en la mesa y siempre a favor del proyecto, ¿no? Entonces, siendo honestos y porque creo que el público también sepa, nuestros escuchantes, cómo se hace un guión o cómo lo hemos hecho nosotros, me he dado cuenta de que, claro, yo no soy guionista, vuestra mentalidad creo que está mucho más estructurada y tiene mucho más sentido de las cosas que planteabais y hubo un momento en el proceso en el que yo me sentía como es Alberto contra Fernando, ¿no? Era como un partido de tenis, pero era divertido a la vez, ¿no? Entonces quería saber, yo lo he disfrutado, ese partido, pero quería saber si vosotros también lo habéis visto así y por qué creéis que ha pasado, ¿no? Que ese posicionamiento de guionistas contra director. Hombre, yo creo que es un posicionamiento que casi se da de manera natural porque al final tú tienes, primero, es tu idea y segundo, claro, tú tienes una mentalidad de pensar en imágenes que al final nosotros creo que el rol de director y de guionistas se complementan muy bien pero también son muy diferentes a la vez. Entonces es normal que al final uno tienda a defender sus ideas y nosotros éramos los agentes externos aquí. Entonces me pareció que era algo que se dio de manera natural y que era normal que se diese pero que a la vez podíamos haberlo resuelto de una manera completamente horrible, caótica y tirarnos los trastos a la cabeza y no pasó. Hubo como muy buen, lo que tú decías, muy buen entendimiento y muy buen diálogo a la hora de proponer ideas, de escuchar al otro, de plantear cómo solventarlas y demás sin enrocarse, que era también una de las cosas que a mí me preocupaba. Así que sí, sí es verdad que hubo esos dos bandos pero bueno, esos fueron dos bandos que fueron más complementarios que antagónicos. Yo creo que también tiene mucho que ver con que nosotros al final, pues la movida de entrar nosotros después de la idea y tal, si era imposible que nosotros, o sea, hasta que no conociéramos la historia mejor y no te conociéramos a ti mejor y no nos conociéramos mejor entre nosotros, nosotros entramos casi como una auditoría, rollo, estas son las herramientas que nosotros traemos como guionistas, esto es lo que nosotros podemos aportar, entonces vamos a intentar aplicar herramientas, estructuras, análisis de guion casi antes de ponernos a, como con la mentalidad creativa, por así decirlo, y entonces una vez que hayamos ya descuartizado esto, ver qué, qué flaquea, qué no flaquea, cuáles son los valores, qué queremos contar, etcétera, etcétera, no podemos ponernos a decir, bueno, estoy enamorado de este personaje, o me, entonces claro, ahí sí que era como nuestra movida de, eso, de auditor, de esto no es, esto es imposible, contra, joder, tu universo, que tú lo tenías mucho más claro que nosotros, y tus enamoramientos con los personajes, y tu relación personal con el proyecto, que era como, pero chicos, pero esto es maravilloso, esto es precioso, este personaje me encanta, y nosotros como, no, no es posible, esto tiene que ir, entonces claro, eso, hasta que no se pasó esa fase, que fue toda la movida de la escaleta y eso, no entramos como, casi con sensibilidades, que ahí ya cuando Fernando y yo ya dejamos de ser un equipo, y para ser los tres, pensando en, oh, esta referencia, esta movida que nos hace mucha gracia, este matiz del personaje, y ya empezó a impregnarse la cosa de, una cosa más emocional de los tres. Sí, es verdad que, que esa distancia que nosotros teníamos a priori, o sea, desde un inicio en el proyecto, ha jugado mucho a favor por eso, porque al final, es lo que dice él, era como, si yo hubiese estado escribiendo una tercera versión de un guión de una peli, y estuviese tan metido ahí, que necesitase a alguien que lo leyese por primera vez, y me dijese qué es lo que falla, y entonces, meternos casi desde el principio, teniendo ese bagaje tuyo, y teniendo la posibilidad de trabajar con ese, con ese material, yo creo que fue bastante útil por eso, porque teníamos esa distancia de no tener pena de, cortar y pegar, cosas y cambiar cosas, que tú sí la tenías, entonces tú tenías la visión romántica del, del proyecto, en el buen sentido, y nosotros teníamos la visión más analítica, y pues, trabajamos con eso, y creo que fue bastante bien. En el buen sentido también, ¿eh? Sí, de las ideas que no tienen en la cabeza, porque yo lo que he aprendido trabajando este mes con vosotros, es a desechar cosas, ¿no? Es decir, yo tenía algunas imágenes en la cabeza, muy bonitas, que me decíais, pero Alberto, ¿pero por qué? ¿no? ¿Por qué tiene que aparecer ahora haciendo esto? ¿Por qué este monólogo aquí? ¿Por qué estos cortes? Y tengo que decir que me ha costado, pero en el fondo, yo los escuchaba y decía, yo sé que tienes razón, o sea, voy a tener que quitarlo, ¿no? Y he quitado muchas cosas, pero también en esos razonamientos han surgido otras, y eso es lo que quería preguntaros, ¿no? También como, ¿qué cosas os han sorprendido a nivel positivo en este proceso que han surgido, que de repente, a lo mejor en otros procesos que tenéis más tiempo, no suelen pasar, o ¿os ha sorprendido algo en particular? Bueno, para mí, bueno, lo más sorprendente de un proyecto tan rápido y que partía de una cosa tan hecha, era, ha sido tu capacidad para comprarnos movidas y para decir, vale, pues si hay que cargarse toda esa trama o hay que cargarse toda esta idea de una de las historias, se carga y fin y se dinamita y vamos a por otra cosa. Y entonces creo que esta cosa de tener prisa, nos hacía como casarnos con cosas sí o sí, como hoy esto nos parece un mundo, pero mañana tiene que estar decidido sí o sí y tenemos que tirar para adelante con esto, y lo que hemos decidido es lo que hemos decidido. Entonces, creo que eso, pues eso, en algunos casos es muy doloroso porque dices, joder, pero yo me gustaría tener una semana para pensar esto, para jugar con esta idea, para valorarla bien, pero en otros casos notas que hay un avance real y que da igual, o sea, que da igual que el personaje sea X o Y, porque al final ambos casan con la historia, ambos tienen sentido y que cuando lo vas a desarrollar te vas dando cuenta de que vas encontrando cosas y que se puede, ¿no? Como que de repente dices, joder, si es que se vale también y vamos a tirar con esto. Y eso a mí me ha gustado mucho y como que haces mucho músculo de decir, podría escribir más rápido ahora que el mes pasado, porque aprendo a quedarme con cosas sin darle tantas vueltas como le daría en otro caso. Sí, es verdad que haces callo, te obliga a ser callo, trabajar con este ritmo y tres cabezas pensantes que no se conocían, te obliga a ser muchísimo más resolutivo y en el buen sentido además, porque al final no te planteas tanto, creo que yo por lo menos definía muy bien lo que no me funcionaba y me enamoraba menos de lo que funcionaba. Entonces era mucho más rápido el proceso de trabajo porque estabas obligado un poco a ir a machete, a ser quirúrgico y a decir, mira, esto no funciona, pues ya está, no le vamos a dar tres semanas de vueltas para volver al mismo sitio, porque no tiene sentido, porque no nos da. Entonces ese oficio que te dan este tipo de batallas yo creo que es muy positivo y sobre todo que nos lo hemos asimilado muy rápidamente, porque yo también una de las cosas que me preocupaban era que después de la, cuando hubo un momento en el que empezamos como a manejar mucho y a trastear mucho con la escaleta y al segundo, al siguiente día o a los dos días fue como esto no se puede mover tanto y nos dimos cuenta de que realmente no se podía trabajar tanto con eso y momentos como esos te pueden bloquear y decir, mira, no sé por dónde seguir o no sé por dónde tirar y tal. Y yo no recuerdo a lo largo de todo el proceso ningún momento de eso, de bloqueo, de decir no sé qué cojones hacer ni hacia dónde tirar ahora mismo. Entonces me ha sorprendido eso, el buen talante y el como remar de manera muy rápida desde el principio hacia un objetivo común. Vale, ya para despedirnos quería haceros la última pregunta que es, vale, ya tenemos el guión, hemos llegado a una versión 3 que sufrirá supongo algunos pequeños cambios cuando lo pongamos en boca de los actores, hagamos los ensayos, pero vosotros ya tenéis una imagen en la cabeza de la película, yo también la tengo. ¿Tenéis miedo de cómo se va a transformar eso realmente en peli, cómo se va a rodar y teniendo en cuenta sobre todo que tenemos un presupuesto bajo y que habrá cosas que a lo mejor no quedan como uno se imagina? O bueno, ¿qué sensación tenéis ahora mismo en la cabeza? Mucho miedo. Sí, a ver, es un miedo natural además. Si ya tienes ese miedo como escritor además, es como que ya te has encariñado y ya no depende de ti. Entonces todo lo que pasa a partir de ahora es como una incógnita que se da de manera natural cuando haces cualquier proyecto, más en un proyecto de bajo presupuesto en el que van a surgir cosas que quieres resolver y no va a ser evidentemente como lo tienes en la cabeza. Entonces, claro, ese miedo siempre está. Pero bueno, yo creo que sea lo que sea, lo que salga, ya lo que tenemos avanzado hasta ahora ha merecido la pena. y bueno, y hay que confiar también un poco. Yo tengo miedo, pero miedo a lo desconocido más bien, porque es verdad que, joder, con otros proyectos que haces, igual tienes muy claro desde el principio la movida que estás haciendo y o son ideas originales mías o el director o el dibujante, en el caso de los TV que hago, ya lo tienes como muy claro en la cabeza. Pero claro, esto es una cosa tan punky, tan loca de cuatro historias, de cuatro personajes, y tiene un presupuesto tan ajustado que a mí me cuesta imaginármelo realmente. O sea, cuando estoy escribiendo la peli pienso, hay como 15 variables posibles aquí en esta escena que van de los dos millones de euros la peli al corto de audiovisuales de primero de carrera y quiero saber dónde está esto, como en qué punto del abanico y quiero saber cuáles van a ser las escenas, como hay escenas en mi cabeza que serán la escena de la peli y la escena de wow, en cuanto sales te acuerdas de esa, pero yo estoy completamente seguro de que esas escenas realmente van a ser otras completamente diferentes y que las escenas que a mí me parecen las más reseñables o las más espectaculares visualmente lo van a ser, bueno, una escena resuelta y de repente otra escena en la que ahora mismo ni siquiera recuerdo va a ser como boom, la escena del tráiler todo el rato, ¿sabes? Y eso me apetece muchísimo verlo y al mismo tiempo me da muchísimo miedo decir, hostia, ¿reconoceré la peli cuando la vea? O pensar, coño, esto, me gusta esto pero yo no lo he escrito, o sea, no sé, como esta cosa de repente lees una cosa muy antigua tuya y te das cuenta y dices, no reconozco a esta persona y en qué coño estaba pensando yo cuando puse esto, pues no sé si al verlo de repente todo eso visual me va a pasar eso, como que voy a decir, wow, ¿esta peli? ¿de dónde ha salido? ¿quién la ha hecho? Y eso me intriga, me intriga, me come, come por dentro. Bueno chicos, lo veremos, lo veremos y tendremos otra conversación como esta para ver cómo es el post y nada, yo desde aquí simplemente deciros que he disfrutado mucho haciendo el proceso pero lo he sufrido también un montón, o sea, yo he estado mentalmente súper cansado porque no estoy acostumbrado a dedicarle tanto tiempo y tantas horas a un proceso como este pero me alegro mucho de que hayáis estado en el equipo, fue un acierto que os juntaseis porque creo que entre los tres hemos hecho un buen equipo. Desde aquí por supuesto, el que esté escuchando os recomiendo a Efren y a Fernando para sus procesos, sus proyectos y nada, espero que haya más historias como estas y vosotros cuando veis la película estáis satisfechos. Muchas gracias por haber contado con nosotros, la verdad es que estoy completamente de acuerdo en que esto, este alineamiento de planetas de nosotros tres de otra manera yo creo que hubiese sido muy difícil. Yo no, habiéndolo hecho ya, me resulta muy difícil imaginar, imaginarme a mí haciendo esto yo solo, hubiese sido bastante más complicado y muchas gracias por la oportunidad y yo también he de decir que lo he disfrutado mucho y que esto va a salir de puta madre. Suscribo todo lo que ha dicho Fer y eso, dos guionistas funcionan mejor que uno y tres creativos se pelean más que dos pero hacen mejores pelis así que nada, ya es que ya hablaremos cuando veamos la peli y ya nos empadremos todos rollo Alan Moore con V de Vendetta pero ahora mismo yo estoy fascinado con el proyecto hemos aprendido muchísimo y joder, que nos hemos reído un tanto. Como ya comentábamos en el programa anterior estábamos en la casilla de salida con el equipo de producción y dirección. Bueno, pues esta semana hemos aprovechado para conocer gente nueva. En esta ocasión hemos utilizado dos vías. Por un lado el llamamiento a través del podcast y redes sociales y por el otro pidiendo recomendaciones a conocidos. Lo cierto es que las recomendaciones han funcionado muy bien. Hay gente que le ha gustado mucho el proyecto y sobre todo tienen nuestra filosofía. Ahora estoy más animado e ilusionado porque espero que en el próximo capítulo os traiga buenas noticias y sobre todo que tengamos un equipo más grande. En paralelo también estamos hablando con gente para cubrir arte y sonido. No quiero contaros mucho porque entraré más en detalle en próximos programas pero pinta muy bien. Y ya para terminar y relacionado con la dirección de arte hay una historia que os quiero contar. Este fin de semana al despertarme no sé por qué pero lo primero en lo que pensé fue en el piano de cola que aparece la historia de Ignacio. Ese piano que al final se le ha destruido para crear una obra de arte. Si alguien está flipando con esto es que no ha entrado en nuestra área de fracasados y como siempre con el link en la bio de Instagram. Bueno, que me lío. El caso es que entré en Wallapop para buscar pianos y para que os hagáis una idea un piano de segunda mano va desde los 3.000 euros hasta los 15.000. Bueno, pues buscando y rebuscando ha aparecido uno de 250 euros y otro de 500. El de 500 es un piano que están reconstruyendo pero en esta ocasión el dueño ha abandonado el proyecto así que le he escrito diciéndole que estamos muy interesados pero que tenemos pendiente otras variables. ¿Qué variables? Pues el de 250 euros y no solo porque cueste la mitad sino porque es un piano precioso que funciona y que nos vendría perfecto para nuestra película. Pero como siempre hay un pero. Alguien se nos ha adelantado y ahora mismo tenemos que esperar porque esa persona tiene prioridad. La historia que hay detrás de este piano es un poco triste porque lo venden en un colegio que necesitan espacio para poder cumplir con la necesidad de seguridad de este momento con el tema del COVID. Así que por este motivo Óscar Fernández nuestro intérpido realizador el que hará el documental de la película está avisado de tal forma que si nos dan luz verde cogemos una furgoneta nos vamos a por el piano para grabar con todo detalle nuestra aventura y así entrevistar al tipo que lo vende para que nos cuente con detalle cómo es esa historia. ¿Qué pasará? Pues no lo sabemos. Yo solo espero que en el próximo capítulo podáis escucharlo y más tarde verlo en nuestro documental. ¡Gracias! ¡Gracias!